Acortar los ciclos de distribución de los productos de la canasta familiar normada sigue siendo prioridad para el sistema de comercio interior en el país, cuyas autoridades ratificaron a este noticiero la entrega de las 7 libras de arroz correspondientes al mes de febrero. Tenemos en el país buques operando en el caso del arroz que nos permitirán completar las 7 libras de producto correspondiente al mes. No obstante, todavía hay un grupo de territorio con situaciones complejas por el atraso en cuanto a los volúmenes por entregar. Estos son los casos de las provincias Cienfuegos, Villa Clara y Santiespíritu. Una situación muy compleja afrontan también las provincias de Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín y Granma, donde es posible que la distribución se extienda más allá del día 29. En el caso de Holguín se le está cargando, está haciendo operación de cabotaje por el puerto de Santiago de Cuba que le permitirá completar la canasta. En el caso de Las Tunas, Camagüey y Ciudad de Ávila, se recibió en el puerto de Nebita un buque que con ese se asegura también la canasta familiar normada del mes, es decir, lo que está quedando pendiente. Una donación de arroz del gobierno de Vietnam permitirá entregar en este mes dos libras gratuitas en Guantánamo y una en Granma y Artemisa, para completar la canasta y no de manera adicional. En tanto, los granos tienen una situación más favorable. Se ha avanzado en la distribución del chichero, incluso recuperando atrasos de meses anteriores. El chichero está totalmente disponible en el país. Se inició también una distribución de frijoles. Se está poniendo en un grupo de territorio 20 onzas que permite adelantar también las 10 onzas de marzo, es decir, que se está situando de conjunto ambas distribuciones y otros territorios están situando la correspondiente al mes de febrero. Las mayores complejidades en la entrega de azúcar se concentran en Occidente y en el puerto de La Habana se recibe por cabotaje un traslado desde otros territorios. El completamiento dependerá de la entrega de las industrias en zafra y algo parecido sucede con el café. El café hemos recibido en nuestros almacenes mayoristas entre el 10 y el 15 por ciento. La necesidad para un mes es un producto que está atrasado desde el punto de vista de su producción y entrega. Y aunque se garantiza, no se va a poder entregar antes del día 29 en todos los territorios. En cuanto al aceite, el director de venta de mercancías del Ministerio de Comercio Interior señaló que solo resta por completar los inventarios de ese producto en los almacenes mayoristas de Villaclaras y en Fuegos Holguín y Granma. Y en cuanto al pollo, falta por iniciar su distribución en Santiago de Cuba, lo que ocurrirá en los próximos días. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Canal Cubano de Noticias.